saludos queridos amigos feliz miércoles hoy es 29 de abril del 2020 bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica como están queridos amigos espero que estén bien un gran saludo para todo mi público en méxico y en eeuu bueno en todos los lugares donde vean mis vídeos les mando un gran abrazo muchas bendiciones y buenas vibras para todo ese público hermoso que me da tanto apoyo mirando mis vídeos y a todos los nuevos suscriptores bienvenidos sean espero que se queden en mi canal por mucho tiempo para que sigan mirando los vídeos que subimos verdad el día de hoy voy a hacer una lectura de cartas para alguien del público es una señora de el signo tauro que me escribió una cartita bastante interesante bueno les voy a relatar un poco la historia pero antes quiero hacerles la atenta invitación para que vayan a mi página de instagram alicia la psíquica oficial ese es mi nombre de usuario por favor vayan para que puedan ver todas las cositas que publicamos ahí para que se entretengan un poco bueno voy a relatar un poco la historia que esta señora compartió conmigo para llegar a hacer este vídeo me la señora del signo tauro tiene una hija que es del signo virgo que es a la que ella quiere por la que vamos a hacer esta lectura por su hija me dice que hace cinco años su hija se metió en una religión ella le llama religión en donde por un año entero tuvo que traer ropa blanca vestida de blanco todo durante un año tuvo que andar vestida de blanca de pieza cabeza y que ella no sabía que era y que le preguntaba y que le decía qué clase de religión es esa y que le decía es una religión buena mamá pero después de un año de andar vestida así siguió relacionándose con un señor que le que dice que es un babalau este señor no sé si está casado con la hija de ella pero parece ser que se involucró con la hija esas fueron las palabras de la señora porque ni ella sabe si se ha casado o no con este señor lo único que sabe es que se involucró con él sentimentalmente y que ahora esté pues comparten la vida juntos pero que hay hay veces que ella se va a la casa de su mamá de la señora tauro y que a veces por teléfono él le llama y ella escucha las conversaciones dice bueno algunas madres son así verdad es del signo tauro tauro es un poco metiche pero bueno es su hija y se preocupa por ella la razón por la que quiere ella que yo haga esta lectura en un vídeo porque quiere que su hija vea la respuesta de la pregunta que ella me está haciendo dice que hace como seis meses que la empezó a mirar que se le estaba hinchando el vientre y resulta que le preguntó que por qué te estás porque se te está hinchando el vientre y es que está embarazada dice que le dijo estoy embarazada mamá y pues ella se puso muy feliz porque es su primer nieto pero dice que un día escuchó una conversación entre ellos donde ella le discutía a él que ella no iba a aceptar hacer eso entonces ella dice que se acercó un poquito más a donde estaban ellos platicando porque parece que tuvieron una peleita y la hija se fue a casa de mamá el señor la fue a buscar el que dice que es babalao y que escuchó cuando estaban discutiendo sobre el bebé que ella está esperando que lo que ella escuchó dice que la puso en un estado muy nervioso porque es espeluznante doña alicia me dijo lo que escuché que le estaba diciendo él a ella dice que le estaba diciendo que en cuanto el bebé nazca que se lo van a entregar a uno de los santos con los que el señor trabaja yo le voy a decir le voy a dar mi opinión yo no no conozco muy bien esa religión sé que practican la santería curan hacen rituales hacen todo tipo de sacrificio de animales eso es lo que yo sé lo que yo sé pero dice que ella escuchó cuando el señor le estaba diciendo a su hija que era un sacrificio supremo y no sé qué tantas que iban a alcanzar que iban a subir muchos escalones en esa religión si hacían el sacrificio del bebé de entregarle el bebé entonces a mí se me hace un poco complicado creer algo así porque yo tengo entendido que la religión de desde los santeros los que son babalaos no hacen sacrificios humanos eso es lo que yo he sabido lo que sí sé y que estoy bien segura es que sacrifican mucho a los animales para hacer cualquier tipo de ritual o cualquier tipo de curación a las personas lo cual a mí me parece una aberración porque yo sería incapaz de lastimar un animal y mucho menos sacrificarlo quitándole la vida para curar a alguien yo no le entro a ese tipo de de rituales de sacrificar animales no pero en esa religión si es lo que ellos hacen cuando hacen cualquier tipo de curación o rituales o hechizos sacrifican todo tipo de animal incluso tienen hasta creaderos de animales en sus casas porque ellos tienen que tener todo eso porque esa es la materia prima para trabajar ellos en la religión en la que están yo respeto todo ese mundo porque yo no sé nada de eso pero así es como ellos hacen su trabajo entonces la señora lo que quiere es que yo pregunte a las cartas si en realidad están haciendo algún plan para desaparecer al bebé cuando nazca o si lo van a sacrificar antes de hacer verdad que está complicada la historia a mí se me hizo bastante delicada pero bueno tomé el caso porque quiero preguntar a las cartas que tan cierto es lo que la señora escuchó o si realmente nomás está tratando de meterse en la vida de su hija pero lo más importante aquí es que ella me pidió que yo le ayude a separar a ese hombre de su hija y que la hija se salga de esa religión que no la quiere ver más ahí que no quiere saber que ella está involucrada con ese tipo de personas porque dice que son personas nefastas bueno eso es lo que dice la señora de tauro que son personas nefastas que no que no confía en ellos porque tienen una una mirada muy como diabólica esa es la opinión de ella yo nunca he tenido un babalado frente a mí así que yo no sé cómo miran verdad el caso es que voy a preguntar a las cartas qué es lo que se puede hacer en este caso si realmente es verdad lo que ella me dijo que él van a sacrificar al bebé o si solamente es una cosa que se le ha metido ahí en la cabeza porque alguien quizá le dijo verdad así que voy a comenzar con la lectura espero que les guste que vean el vídeo y que por favor lo compartan es una historia bastante complicada para mí pero bueno le haré la lucha y haré lo que pueda la hija les dije que era del signo virgo verdad ok entonces si la señora es del signo tauro el si las personas del signo tauro tienden a ser un poquito a veces exageradas con lo que dicen no quiero decir que todas las personas del signo tauro sean así pero si a veces las algunas personas del signo tauro tienden a ser un poco exageradas y un poco mentirosas y un poquito metiches así que vamos a ver hasta el momento no me dice la pregunta no me dice la respuesta de la pregunta que me hizo ella si realmente van a sacrificar a un bebé por cuestiones de religión o porque tienen planeado hacer algún ritual de algo algún hechizo lo que que con ese sacrificio iban a escalar muchos iban a subir muchos escalones o sea iban a tener un grado más alto en esa religión no sé cómo funcionan pero así es como ellos lo ven bueno aquí lo que me dice es que la señora de tauro está tratando de no le gusta la persona con quien su hija está involucrada sentimentalmente pero y es por eso es que está ella haciendo lo posible porque su hija se separe de él pero también aquí las cartas me dicen que esta muchacha no tiene ningún interés de separarse del primero porque está muy enamorada segundo porque está casada se casaron en secreto su madre no lo sabe pero aquí las cartas me dicen que ya ellos tuvieron un matrimonio en esa misma religión entonces aquí ya no se puede hacer nada y mi querida amiga de tauro espiritualmente usted ni nadie puede sacar de esa religión a su hija nadie lo tiene que hacer ella por voluntad propia nada más si a ella no le gusta seguir en esa religión practicar todo lo que allí hacen ella sólo va a buscar la manera de retirarse de ese mundo pero yo no le puedo ayudar en ninguna de esas cosas que usted me pidió que le ayudará a que ella se que vea las cosas malas que tienen en esa religión y que se desilusione y se lo deje y se vaya con usted yo no puedo hacer eso señora primero porque es una persona totalmente adulta su hija no es una menor de edad si su hija fuera menor de edad probablemente usted podría hacer algo legalmente verdad con una demanda pero su hija ya tiene 30 años y ahí no hay nada que hacer mi querida amiga su hija es dueña y señora de su vida y con ella puede estar con quien ella quiera y practicar la religión que ella quiera nadie la puede sacar de ese mundo ninguna bruja ningún psíquico ni psíquica y si le han dicho que le van a ayudar y que le van a sacar a su ley le mintieron porque eso es imposible yo no puedo hacer nada porque su hija es la que tiene que tomar esa decisión por voluntad propia si ella no le gusta estar ahí ella solita va a agarrar camino y se va a alargar de ahí de lo contrario no hay nada que hacer la otra pregunta que usted está esperando esa respuesta que yo sé que la está esperando es si ellos tienen ese plan si el señor dice que el señor tiene ese plan de deshacerse del bebé por darle una ofrenda a los santos que ellos veneran bueno vamos a ver es complicada la respuesta voy a tratar de explicársela de la mejor manera posible porque lo que sí me dice aquí es es complicado pero voy a hacer lo más clara posible hay una ofrenda que le quieren dar a los santos que ellos veneran y que lo con los que hacen sus cosas verdad pero no es una ofrenda en la que tengan que quitarle la vida a nadie es una ofrenda espiritual y van a ofrecer el primer hijo de esa pareja como un regalo para los santos que ellos veneran y que con los que trabajan pero es un es una una entrega simbólica en lo que dice aquí alguien ellos van a entregarle al bebé a los santos como de alguna manera que los santos protejan a ese niño y lo van a meter en esa religión desde el su mismo momento en que él nace los santos van a encargarse de él de llevarlo por el camino de esa religión y convertirlo en un babalao a corta edad cuando esté ya por lo más que todo adolescente por ahí esos son los planes que ella que el señor tiene y los que su hija todavía no la convencen porque tiene miedo que el bebé le suceda algo y bueno es normal es madre primeriza y tiene el tiene razón de estar un poco preocupada verdad porque ella aunque tenga ya cinco años de involucrada con esta persona todavía no ha llegado a entender de qué se trata la religión todavía no sabe por qué matan un perrito recién nacido un pájaro una paloma una cabra porque le cortan el cuello y la desangran así viva ella todavía no logra entender por qué hacen eso y es porque ella es un poco nerviosa y no le gusta ver sacrificio de animales ella cree que a lo mejor a su hijo le puede suceder algo si no le hacen lo mismo que le hacen a los animales pero aquí veo en las cartas que no el bebé no corre el peligro de que le vayan a lastimar nada así que mi querida amiga quites esa idea de la cabeza que tiene erróneamente porque si está errónea la idea que se le ha metido yo entiendo que lo que usted escuchó la puso nerviosa y que se puso alarmada y preocupada pero no tiene por qué preocuparse su bebé va a estar bien va a ver van a ser a su término normal y va a tener una vida de santería porque su padre es un babalao ahí sí que usted ni nadie puede hacer nada la única que puede decir me voy de esta relación es su hija pero a ella no por el momento no tiene ningún interés ni intención de separarse de esta persona porque esta persona la apoya en todo la ayuda la llena la hace feliz y bueno mi querida amiga ahí no tiene nada que hacer usted estarse queriendo meter en donde no la llaman también le tengo que decir a usted unas cositas aquí vamos a ver qué nos dicen las cartas respecto a la señora tauro las cartas le dicen y los guías mis guías espirituales también me dicen que le diga esto que trate de estar al margen de la realización de la realización de su hija y de la relación que tiene con esta persona porque usted lo único que está haciendo es metiéndole cizaña a su hija en la cabeza y en estos momentos que ella está con un embarazo eso es lo peor que usted puede estar haciendo no la tormente y metiéndole ideas equivocadas déjela que si ella quiere salirse de ahí se va a salir porque ella lo decide así pero ahorita usted lo que tiene que hacer es apoyar a su hija no estarla lastimando metiéndole miedos que le van a matar al bebé o que le van a hacer daño porque usted se está convirtiendo en la en la en una persona tóxica para el babalao así que por ahí usted debería tener un poquito más de cuidado porque estas personas también son a veces vengativas así como hacen el bien pueden hacer daño también así que mire cuide usted mucho no se convierta en esa suegra tóxica a la que le patea los a la rompehuevos de los yernos y trate de cuidar a su hija de una distancia prudente cuando le digo cuidar no me refiero a que usted se meta y le aconseje mal con respecto a este señor cuidarla del modo emocional no metiéndole ideas tontas en la cabeza porque eso le perjudica a ella y al baby que trae en el vientre así que mi querida amiga no se le voy a decir las palabras bien directas porque así es como yo digo las cosas no sea tan metiche ni tan chismosita trate de mantenerse al margen y trate de ser feliz y cuídese de no convertirse en la tóxica suegra de este señor porque ahí si usted corre peligro porque ellos como son buenos para hacer el bien también son buenos para joder a los demás cuando se les atraviesa a alguien en el camino que les estorba o que les molesta o que sienten que les están haciendo daño lo quitan del medio así que usted va a entender mis palabras cuídese mucho por favor trate ya de seguir el consejo que le doy sea prudente con su hija no la lastime diciéndole cosas tontas metiéndole ideas feas en su cabecita porque ahorita lo que ella necesita es de su de su cariño de su comprensión pero sobre todo de su apoyo moral así que ahí lo tienen queridos amigos esta historia es un poco difícil verdad para mí fue difícil creer que alguien quiera sacrificar a un bebé o sea a su propio hijo pero bueno esto es lo que ella percibió en esa conversación y como tiene las ideas muy loquitas pues se figuró muchas cosas así que ya a tratar de vivir en paz y que los demás lo hagan también como siempre queridos amigos les doy las gracias por ver este vídeo y por compartirlo espero que les guste como siempre les digo los veo en el próximo vídeo y me despido de ustedes mandándoles un gran abrazo muchas bendiciones y buenas vibras para todos y feliz miércoles bye